Ayer te vi pasar entre las flores del campo Ayer te vi pasar entre las flores del campo Te juro que no sabía que te adoraba tanto Te juro que no sabía que te adoraba tanto Y te juro que yo no sabía que te adoraba tanto Quiero que seas mi consentida que te adoraba tanto Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino Por eso quiero vivir la vida entera contigo Por eso quiero vivir la vida entera contigo Contigo mi negra santa Quiero pasarla contigo Solo contigo, contigo Quiero pasarla contigo Desde que te me acercaste todo en mi vida ha cambiado Desde que te me acercaste todo en mi vida ha cambiado Y de ahora en adelante te llevaré de la mano Y de ahora en adelante te llevaré de la mano Desde hoy y de ahora en adelante Te llevaré de la mano Yo quiero ser tu acompañante Te llevaré de la mano Norberto A pasar la vida contigo A pasar la vida contigo ¿Quién se puede resistir? A pasar la vida contigo ¿Quién se puede resistir? Para, 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 para Para ti Para mi cariño sincero Para ti Todo lo entrego yo a ti Para ti Eres lo más grande en mi vida Para ti Te juro que sin ti yo no sé vivir Para ti Quéreme, 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 quéreme mami Para ti Para ti Sabes que aquí yo te quiero Para mí Tú serás para mí Cachimbo 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 Zumba Muele, 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 muele Oh pero nos fuimos pa' Quichella Ay Pasan todo domingo a pie Desde la Loma Para mí Prometo darte cariño Para mí Prometes darme tu amor Para ti Y formamos nuestro idilio Para mí Dándole luz y color Para ti Para mí, para mí, para mí Para mí Mira que me desespero Para ti Estoy llorando como un niño Para mí Mira mi amor te lo ruego De la Loma para ti De la Loma para ti